Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Muy buenos días. Esto es Realidad Ladrillera. Una vez más haciendo la radio desde aquí, desde Caput. ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Cristian Dodaro aquí a mi lado, como siempre dando la pelea. Tenemos la salida por Caput y tenemos la salida por seis radios compañeras de todo el país. Exactamente. El Mordisquito. Desde Córdoba. FM Pasión. Desde Chaco. Y ahora me olvidé. Me voy a acordar. El Algarrobal. Desde Mendoza. ¿Sónica? No. Activa. Activa. Me voy a acordar, compañeros. Yo sé que me van. Compañeros, compañeras, tenganme paciencia. El Tala. El Tala. Desde La Rioja. Y hay una desde Mendoza. El Algarrobal. El Algarrobal, ok. Pero también tenemos Radio Cooperativa La Reconquista. Bien. Allá vamos. Bueno, programón el día de hoy para analizar juntos esta Argentina que nos duele, estas medidas que ahora van a venir. Y además van a venir una atrás de la otra después de esta como puñalada de locos, compañeros. Hay que prepararse y resistir y dar la pelea, por supuesto que sí. Bueno, para analizar todo esto, la aprobación de la ley bases, entre otras cosas, tenemos en la técnica intentando el llamado con Ezequiel Barbenza. Él es doctor en Economía de la Universidad de Ébri en París, presidente de la Fundación Al Sur y director del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Laborales, el CEL. Centro de Estudios que muchas veces hemos compartido con la UOLRA, conceptos, actividades, propuestas, capacitaciones, charlas. En fin, nos convocamos a reflexionar sobre todo esto para ver cómo nos preparamos. Vamos a preguntar sobre lo que está naciendo el muchacho con las facultades alteradas y su amigo. Vamos a preguntar todo. Viste, con Demian Raidel, porque son todos personajes de dibujitos animados. Demian Raidel. Sí, yo no sé si es a propósito que le ponen esos nombres. Y estoy haciendo, estamos trabajando para modificar el teorema de Pareto. Para mí Pareto iba a los Juegos Olímpicos ahora y tuvo que renunciar a la beca porque cada vez hay menos aposo al deporte. Del lado hilarante de todo esto, que estamos como en una era hilarante, como si nos estuviera gobernando el Guasol o algo así. Claro, estamos con un señor con las facultades especiales y las facultades alteradas. Bueno, ya presentamos a quien tenemos en el aire con todos sus títulos y su gran sabiduría y sobre todo su compañerismo. Muy buenos días, Ezequiel Barbenza. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ezequiel. Bien, bien. Dentro del desquicio que es todo, estamos muy bien. ¿Cómo estás vos? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Mucha tristeza, mucha bronca por lo que viene pasando, bueno, desde el 10 de diciembre, pero particularmente esta semana con la aprobación de la ley base, con todo lo que implica esto para todas las argentinas y los argentinos, pero bueno, siempre con la fuerza y la alegría de seguir militando y seguir trabajando para que las cosas cambien, y sobre todo para que los trabajadores y las trabajadoras no sufran tanto. Claro. Tal cual. Ezequiel, bueno, vamos a analizar, tenemos tiempo, así que vamos a dar un análisis profundo y bien pormenorizado de cada uno de los factores que nos afectan a los trabajadores con la aprobación de esta ley base. Te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero llevar tranquilidad, porque sé que muchas compañeras y compañeros que escuchan este programa están registrados, están inscritos en el monotributo social, y por ahora el monotributo social no ha sido modificado. Ha habido muchas siglas y vueltas, se había propuesto eliminarlo. Por ahora, más allá de montos de facturación que se actualizan, la cuota que se actualiza, sigue existiendo el monotributo social, más allá de que sí se va a tener que pagar más, se elimina en muchos casos el 50% del aporte que estaba a cargo del Estado, se pasa a cargo de los trabajadores. Pero por ahora se mantiene. Esto no quiere decir que no vaya a haber modificaciones en el futuro, sino que la eliminación que se proponía en la ley base no prosperó, por suerte, y habrá que seguir estando atento en el futuro con respecto al monotributo social. Totalmente, totalmente. Y con respecto a eso, Ezequiel, vos fijate cómo nos damos cuenta los medios que son de alguna manera genuflexos a las políticas de mi ley, que daban esta noticia como un hecho, la erradicación del monotributo social. Fue muy fuerte porque se anunció en varios canales y en varios programas como que era un hecho. Así que te agradecemos tantísimo esta aclaración porque hay muchos compañeros preocupados, como vos bien decías. Y muchas agrupaciones preocupadas que, por supuesto, tenían en su seno a los trabajadores con el monotributo social. Así que, bueno, tenemos en este sentido un poco de tranquilidad, pero por supuesto no cesa la inquietud respecto de que va a ser bastante complicado para los compañeros pagar el monto que se requiere ahora. Sí, 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 totalmente. Y es muy bueno lo que decís porque la lectura sobre los efectos, sobre el impacto que pueden tener estas modificaciones estructurales que propone la ley base, hay que ponerlas siempre en contexto. No por nada al día siguiente de la aprobación salió el ministro de Economía con el presidente del Banco Central a anunciar nuevas medidas fiscales, monetarias, etcétera, y hablar de una segunda etapa. Porque más allá de que muchas veces se pone el acento en la inflación, que por supuesto que nos afecta, también se utiliza la supuesta guerra contra la inflación para llevar adelante modificaciones profundas como las que se proponen en la ley base, que a lo que apuntan en esencial es a modificar la estructura productiva de Argentina, a modificar el peso que tiene el trabajo en la recuperación de lo que se genera a través de su trabajo y su producción. O sea, quién se queda con la riqueza del país, quién se queda con lo trabajado, con el seducido. Y por eso esta ley base, que tiene cientos de artículos, se basa en cuatro puntos que cada uno de ellos apuntan a esta nueva estructura del país. Que básicamente esos puntos, y para simplificar, para no ir a los detalles, propone algunos puntos de reforma laboral, una reforma del Estado y sobre todo en la manera de contratación, que esto es un disparo casi mortal para el empleo público. El régimen de incentivos para grandes inversionistas o grandes inversiones y un paquete fiscal que acompaña todo eso. Cada uno de estos puntos, los efectos que tiene son nocivos para trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos, para trabajadoras y trabajadores de clase media, para trabajadores registrados y no registrados, y favorece a grandes ingresos. Es decir, los más ricos se ven beneficiados, las empresas más grandes se ven beneficiadas por pagar menos impuestos, las trabajadoras y los trabajadores de ingresos medios e ingresos bajos se ven perjudicados. Tenés entonces ganadores, el capital financiero, las empresas o las industrias que... Industria, los que hacen extractivismo, o sea, minería, algo del agro, una parte del agro, y energía, y tenés algunas empresas ligadas a la exportación. Perdedores tenés trabajadores y pequeños y medianos empresarios. Esto es más o menos el panorama. Y productoras y productores de la economía popular. Claro. Con lo cual, vamos a ver, esta fórmula del gobierno nos ha arrojado un 25% de pérdida por el adquisitivo en el salario, digamos, se ha devaluado, se ha licuado, en fin. Y también resulta en el desempleo, porque vemos todas las pequeñas y medianas empresas que están cerrando, y los productores independientes, los monotributistas, ¿no es cierto?, el monotributo social también, se ven afectados por esto. Porque, por ejemplo, quien necesite comprar insumos no va a tener con qué. Es decir, esto va a arrojar afuera del sistema mucha más gente. Yo realmente no entiendo cuál es la fórmula que piensan que va a mejorar la situación económica del país. Yo, como él dice, no la veo, no sé vos, compañero. Bueno, exactamente. Y ahí es donde se une la economía coyuntural con estas reformas estructurales que propone la RIGI. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que decían que iban a bajar la inflación, que iban a solucionar el déficit de Banco Central, etc., las políticas implementadas que ahora dicen que es la primera etapa, pero en la segunda etapa se van a profundizar, básicamente fue reducir la inflación, ¿cómo? Reduciendo el consumo, reduciendo el poder adquisitivo de trabajadoras, de trabajadores, de jubilados, etc., y aumentando el desempleo. Entonces, hay menos poder adquisitivo, menos empleo, menos ingresos, por lo tanto, se reduce el consumo. Al reducir el consumo, ahí ese impacto directamente en la inflación. Pero, por otro lado, ¿esto tiene que ver con qué? ¿Con un proyecto de desarrollo de una economía basada en el trabajo y pequeñas empresas? No, tiene que ver con un objetivo de concentrar y extranjerizar la economía del país. ¿Y por qué? Sí, claro. ¿Por qué decimos eso? Acá aparece uno de los puntos de la ley base, que es el RIGI. El régimen de incentivos a grandes inversores, lo que propone es para algunos sectores, y acá voy a hacer una salvedad porque esto que voy a decir ahora vale para todo lo que diga de acá en adelante. Esta ley pasó por diputados, pasó por senadores, hoy está aprobada una versión, no es la misma que se presentó, pero está aprobada una versión. Falta todavía la reglamentación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Una ley, cuando se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, es decir, presidente. El Poder Ejecutivo es quien tiene que reglamentar esa ley. Cada artículo que se aprobó necesita explicarse cómo se va a aplicar. Eso se llama la reglamentación. En esa reglamentación es donde vamos a encontrar lo específico. Entonces, la reglamentación puede a veces hasta modificar el sentido de la ley o profundizar algunos. Entonces, uno de los puntos que decíamos es la RIGI, o el RIGI, el régimen de incendios a grandes inversiones, que permite que inversión extranjera, grandes inversiones de 200 millones de dólares o más, se instalen en algunos sectores como la energía, la minería, el turismo. ¿Y cuáles son los incentivos que le dan? Primero, van a pagar muy pocos impuestos. Si a las trabajadoras y a los trabajadores se les ha restituido ganancias, pymes, empresas argentinas pagan ganancias, bueno, estas grandes inversiones van a pagar mucho menos de ganancias. Pero además, se le van a perdonar otros impuestos. Y todas las inversiones que hagan pueden traer capital de afuera. Es decir, pueden traer máquinas, pueden traer elementos de trabajo importados. Y por esas importaciones que hagan, que en vez de estar obligados a comprar capital argentino, lo pueden traer de afuera, no van a pagar ningún impuesto. No van a pagar ningún impuesto a la importación, ninguna tasa. Pero todo lo que produzcan, y estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de recursos fundamentales para el restaurante del país, lo podrán exportar libremente. Y por esas exportaciones, los primeros tres años van a pagar impuestos. Primero el 50%, luego el 30%, luego el 20%, pero a partir del tercer año ya no van a pagar nada. Es decir, pueden venir a extraer los recursos naturales de la Argentina y exportarlos sin pagar impuestos, pagando un mínimo de regalías y sin necesidad de adquirir máquinas, capital hechos con trabajo argentino. Podés comprarlo todo afuera. Podés comprarlo todo afuera. Y encima no tenés derecho al pataleo, porque suponete que vos digas, bueno, está bien, pero de acá a cuatro años cambia el espacio, o se cambia el escenario político y tenés la posibilidad de que se revisen esos contratos. El lugar de revisión del derecho adquirido por esos contratos es un tribunal gringo, por decirlo rápido. O sea, los Estados Unidos tenemos que ir a decirle, che, esto se desarrolla en condiciones leoninas y una empresa de Estados Unidos va a defender sus intereses en Estados Unidos contra la Argentina. Totalmente, totalmente. Las condiciones que se le dan a estas inversiones que lleguen van a ser válidas por 30 años. Durante 30 años van a tener esas condiciones. Y si, como vos decís, algún gobierno, otras empresas, etc., buscan modificar esas condiciones, no se va a dirimir por la justicia argentina, sino por un tribunal extranjero. Es un dolor de cabeza. Yo veo en esto también una maldad increíble. Ya hay que empezar a prepararse a declararse en rebeldía contra el tribunal de New York. Todo lo que entra ahora nadie nos asegura que vaya a ser en beneficio de nuestro país. Esos poquitos impuestos que entren, yo sospecho hasta de la fuga y de tantas cosas. Y acto seguido, creo que quizás pensando en que ya no son gobierno, para que el gobierno siguiente no cuente con ningún ingreso de estas empresas, y por 30 años. Y lo que repercute esto en los argentinos, porque además eso también les permite traer los recursos humanos. Totalmente, porque si bien en el Senado se agregó la posibilidad de que empresas argentinas o pymes participaran de esto, la manera en que tienen de participar es compitiendo contra el capital extranjero. Entonces, más allá, e insisto, más allá de lo que se termine poniendo en la reglamentación, que puede favorecer aún más al capital extranjero, ya con esta letra la gran mayoría de las empresas argentinas arrancan en desventaja en esa competencia, porque no es una competencia de igual a igual. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar que no solamente empresas o capital extranjero se instale en el país para la explotación de nuevos recursos, sino también, y eso está en la letra de la ley y puede estar más específico en la reglamentación, sino también que esos capitales pueden comprar partes de empresas argentinas. Pueden comprar paquetes accionarios de empresas argentinas. Entonces, esto ya lo vimos en los noventas. Colonia, pura y dura. Sí, ya se vio en los noventas. Lo que se denomina inversión extranjera directa implica también que capital extranjero compre empresas argentinas. Entonces, por eso decimos que no solamente deja afuera de la explotación de los recursos naturales al trabajo y la producción argentina, sino que genera las condiciones para que capital extranjero compre a empresas argentinas y deje morir a otras. ¿Algo similar? Ahí va a haber un sector, va a haber una situación muy difícil y un desafío muy grande para todo el movimiento obrero. Va a ser una empresa grande que blanquea su terminal internacional, pero sin dar aluar, se autocompra por parte de los capitales que tiene internacionalmente, te lleva al despido, te lleva al retiro voluntario, te obliga, te dice, mirá, o te he hecho o aceptás el retiro voluntario y te vuelvo a tomar con la misma guita, pero sin ninguno de los derechos que tenías antes, porque ya entras con la nueva ley, con las nuevas condiciones de ley, con lo cual te lleva a un disciplinamiento laboral tremendo, salvo que haya una organización de base en cada uno de los espacios del movimiento obrero. Me parece que va por ahí la cosa. Bueno, otro punto importante que nos parece que tenemos que analizar es el tema de la reforma laboral. Si querés desarrollarlo, esto nos interesa particularmente a todos, porque ahí también la reglamentación va a tener muchísimo que ver, pero bueno, directamente creo que ya así como estás, va a ser un impacto tremendo, ¿no? Sí, 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 y acá es de resaltar el rol que ha tenido y sigue teniendo la CGT como para aminorar el impacto, porque la letra, la primera letra de la ley que se había presentado buscaba reducir muchísimo más los derechos laborales. Hoy por hoy, la letra que se aprobó, y como bien decís, tenemos que preparar la reglamentación a ver cuáles son los alcances, impacta mucho en la vulnerabilidad de, o la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y por eso está bueno relacionar todos los puntos de esta ley, porque la reforma laboral implica que primero crea la figura del trabajador colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta figura lo que propone es que se puedan contratar trabajadoras y trabajadores sin necesariamente cumplir con todos los derechos que la ley del contrato de trabajo implica. Claro. Lo que, y hay que decirlo, para algunas empresas familiares, para algunos núcleos de agricultura familiar, para algunos, puede ser beneficioso para los más pequeños. Pero el problema acá es que esto se puede implementar en las medianas y grandes empresas. Entonces, la figura del trabajador colaborador en las grandes empresas, más otro punto que es el aumento del periodo de pasantía. Es decir, hasta ahora, se podían contratar trabajadores y trabajadoras con un periodo de prueba de hasta tres meses. Este periodo se aumenta, para algunas quedan de tres meses, para otras se aumentan a seis meses y para las más pequeñas hasta un año. Este periodo de prueba lo que permite es pagar un sueldo menor, poder terminar la relación laboral en un periodo determinado sin necesidad de indemnización. Entonces, ya vamos subiendo la figura del trabajador colaborador, el aumento del periodo de prueba, más la reducción del acceso a la indemnización, o sea, se aumentan las chases de despedir de trabajadores y que no tengan acceso a indemnización. Esos tres puntos ya permiten que haya una mayor vulnerabilidad de los trabajadores. mayor posibilidad de despidos sin necesidad de pagar costos o de pagar lo que hasta ahora los derechos laborales permitían. Pero todo esto, y no tenemos que olvidar que se reducen las multas por la no registración de trabajadores y trabajadoras. Dios mío, todo a favor de los patrones, todo. Exactamente, exactamente. Y por eso decimos que cuando miramos no solo la coyuntura, sino todos los puntos de la ley en común, estamos viendo que no solo se busca una concentración, sino una concentración en grandes empresas, una concentración de la producción, sino que se busca un mayor poder de las grandes, las muy grandes empresas o empresas extranjeras por sobre los derechos laborales. Y a todo esto tenemos que agregar y no tenemos que olvidar que la licencia por maternidad se reduce de 45 días a 10 días. Dios mío, pero bueno. Esto también se ha aprobado, por supuesto, desconociendo todos los avances en materia de derecho laboral, particularmente de las mujeres, pero de todos los trabajadores y los trabajadores en particular. Por supuesto, además, desconociendo también cuestiones médicas, ¿no? En el caso de una cesárea, en el caso incluso de un parto natural en el que ha habido la necesidad de corte, no es cierto, a los 10 días todavía tenés los puntos. Soy madre y puedo dar fe de eso, y realmente es una locura, es una locura. Te lleva a... te abre la puerta a declarar inconstitucional esto, en algunos puntos. Bueno. Este es el caso, porque si tenés pactos del 94 ligados a los derechos de... o sea, a los acuerdos de... o a las declaraciones o pactos internacionales que tienen que ver con los derechos de la humanidad, ya estas cuestiones sobre derechos de la salud y las licencias es una de ellas. Esta y otras, tantas que son inconstitucionales. Viene muy bien lo que decís, Cristian, porque ahora la pregunta quizás, Sebastián, se introduce en el plano de lo político, ¿no? ¿Cómo es posible y vamos a poder pelearlo todo esto de alguna manera? ¿Habrá una estrategia política para encontrar la manera de frenar esto? Bueno, el pueblo argentino siempre ha encontrado la manera de llevar adelante sus luchas y ha ganado muchas batallas. Lo único que no tenemos que perder es la esperanza y sabemos que el poder de organización es fundamental para llevar adelante este tipo de peleas porque quienes se ven beneficiados por todas estas modificaciones tienen mucho poder económico, mucho poder político a nivel nacional e internacional. Sin embargo, los trabajadores y los trabajadores, siempre que se han unido, han logrado revertir este tipo de situaciones. En cuanto a la constitucionalidad, ya hay muchas voces que se levantan en cuanto a la inconstitucionalidad de algunos puntos, no solamente en cuanto a la letra, sino al modo en que se ha llegado. Se han restituido artículos que se habían eliminado en el Senado. Tal cual. Eso rosa lo inconstitucional según las interpretaciones, pero teniendo en cuenta que esta ley también da facultades extraordinarias al presidente, es decir, que para algunas reformas no va a tener que acudir al Congreso. Y dentro de esas facultades también se presenta esta reforma del Estado y particularmente la reforma del modo de contratación del empleo público. En particular, el empleo público tanto a nivel nacional, provincial, municipal, y estamos hablando en algunos casos de hasta el 70% de la fuerza laboral de la provincia, en algunos municipios, hay muchas instituciones dentro de los distintos estados que tienen su propia manera de contratación, su propia reglamentación laboral. Hablando, por ejemplo, citando el caso de Telam, que lo han querido cerrar, pero que las compañías y los compañeros están resistiendo con lucha. Bueno, esta reforma del Estado lo que permite es igualar para abajo los modos de contratación. Es decir, que ahora todas las trabajadoras y los trabajadores del Estado están más expuestos, más vulnerables al despido. Están menos protegidos porque las reglamentaciones que los protegían hasta ahora, ahora se ven superadas por la letra de esta ley que permite que el Poder Ejecutivo no solo despida, sino que determinó a contratos aún en algunos casos de planta permanente. Pero los contratos de la familia de Menem, los contratos de los hermanos de Adorni, todo eso está firme. Tal cual. Sí, firme, como rulo de estatua. Claro. Ay, bueno, me quedo tranquilo. Entonces seguimos siendo libres, estoy muy tranquilo. Claro. Ya la casta la hemos derrotado. Bien, Mem. Bueno, Sebastián, se nos acabó el tiempo, lamentablemente vamos a tener en un rato a Sebastián Maturano para que nos cuente la actividad que va a haber en la CGT y también un comunicado que salió esta mañana. Así que gracias, nos quedamos con la anteúltima respuesta que fue el pueblo siempre sabe encontrar la salida, damos la lucha, damos la pelea, por supuesto estamos de pie. Nos debes la explicación de cómo es la curva de Pareto y no sé cuántas otras cuestiones geométricas que no entendí nada. Sí, ese decrecimiento en B yo nunca supe, viste. Sí, hay muchos nuevos inventos económicos de este gobierno que yo también... Sí, totalmente, hasta los yacarés que comen carne humana, imagínate. Yo entendí, me hizo acordar a mi sobrinito cuando le preguntaba qué dibujaste y me decía inventé una hiper megamáquina que tiene unas cosas que revienen... Digo, ¿este es un pibe de tres años contándome esa raza? Más o menos así. Voy a cerrar citando a Calabrini Ortiz que decía, si un economista te explica algo y no lo entendés, pregúntale de nuevo. Si te lo explican, no lo entendés, pregúntale una tercera vez. Si a la tercera vez no lo entendiste... Está cagando. Así es. Claro, claro que sí. Muchas gracias, compañero. Abrazazo. Un abrazo a los demás. Qué capo, ¿eh? Sebastián, sinceramente, es un gusto siempre hablar con él porque tiene una claridad y un registro de cada una de las cosas para que... Distintos puntos que tenemos ahí muy claros. Tenemos un presidente con facultades alteradas que tiene facultades extraordinarias. ¿Qué nos queda? La inventiva y la capacidad del pueblo para desarmar esto. Tenemos que entender y tener mucho cuidado con el tema de las empresas. Un revoltijo de carne con madera. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Me vienen a la mente muchas cosas. Eso y la cosa de si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que cebar. O sea, siempre hay un dragón que nos tira lo que construimos y hay que volver a construirlo ladrillo a ladrillo, como hacemos en Ladrillo. Tal cual, como desde la Unión Obrera Ladrillera. Bueno, pedimos a la técnica el siguiente llamado. Mientras ponemos en el aire la placa de este comunicado de la CGT, casi es una reiteración porque es un comunicado que en su enunciado ya lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? El salario no es ganancia, el ajuste lo pagan los trabajadores. La verdad es que es muy fuerte lo que está pasando. La CGT nos dice, no hay nada más regresivo en materia fiscal que grabar el trabajo y desgrabar los grandes patrimonios. Totalmente. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Sabés que incluso hay sectores progresistas, economistas progresistas y demás que plantean, dicen, bueno, pero los altos ingresos deberían grabarse. Es decir, pero en todo caso es la discusión de la cuarta categoría, digo, que tiene que ver con, hay, no sé, un gerente de una empresa que gana de manera progresiva, empieza, o sea, que gana, no sé, 5 millones y de manera progresiva empieza a pagar el 5% y de ahí escalonado. Ok, pero ahora está pagando ganancias, ¿alguien cobra 1.800.000 pesos? No, no tiene relación, no tiene. No, 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 y no lo tuvo desde hace mucho, ¿no? Desde luego, desde luego, pero ahora y este tratamiento, la verdad es que no va a arrojar nada positivo. Bueno, tenemos en el aire ya Sebastián Maturano, Secretario de Juventud de la CGT. Muy buenos días, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy contenta de tenerte, de charlar con vos y de dar la pelea juntos, ¿no? Acabamos de leer parte del comunicado de la CGT, del salario no es ganancias, y bueno, primero pedirte un refuerzo a esto con tu argumento, y después vamos a una actividad muy importante que va a haber el primero de julio, en donde nos vamos a ver. Totalmente, la verdad que sí. Triste por un, por un, va, por todos lados, en general, pero con respecto al impuesto a las ganancias, sabemos que es un impuesto distorsivo, regresivo, que realmente va a perjudicar directamente a más de 800.000 trabajadores que habían dejado, que gran parte de ellos habían dejado de pagar en diciembre del 23 con la aprobación de la ley, en donde justamente el que hoy gobierna el país había votado a favor de la eliminación de este impuesto. Bueno, ya sabemos, ya no estamos dando cuenta de qué calaña es este tipo, a pesar de que muchos no se dieron cuenta y lo han votado, ¿no? Pero realmente vemos que el gobierno comienza a atacar a los que todos pensamos, ¿no? A los que menos tienen y a perdonar a los que más tienen. Como, por ejemplo, vemos el ejemplo y el reflejo en el impuesto a bienes personales. Vemos también el ejemplo en la, cómo le perdonan las multas de infracción a los empresarios que tenían, a compañeros y compañeras de trabajo en negro. Entonces, diferentes cuestiones que van perjudicando y que ahora se van a maximizar antes del fin de año. Bueno, está el diagnóstico, compañero. ¿Cómo vamos a dar la pelea? Desde la juventud, la verdad es que se vienen dando acciones siempre importantes, siempre que nos dan fuerza a las generaciones siguientes. Y además empiezo a ver algo muy bueno, que es que la juventud empieza a denostar un protagonismo que antes no existía. Es decir, durante un tiempo la juventud estuvo como, no te digo ausente, pero que quizás costó todo este tiempo la construcción de la unidad y hoy estamos viendo una juventud muy fortalecida, ¿no? Sí, la verdad que desde el 2019 que comenzamos a trabajar y a refundar una juventud sindical totalmente partida, nos hemos hecho puestos en donde se han sumado 65 gremios. Bien. Y en donde es una construcción sincera, amplia, horizontal, obviamente con la orgánica que tiene que tener toda la organización, pero siempre amplia e inclusiva en donde la verdad es que para construir es sin protagonismo y sin personalismo. Y eso es lo que ha descartado esta juventud en donde hay gran cantidad de referentes y gran cantidad de compañías también referentes en todas las áreas que componen la juventud sindical y ha sido un crecimiento paralelo tanto para uno que tiene su organización como para los demás compañeros. Entonces creo que desde ese punto, desde el no protagonismo, pero sí el protagonismo que necesita la organización como el espacio como la juventud, hemos hecho un gran grupo en donde todos estos años no solamente hemos crecido en cantidad sino en calidad y no se han ido los gremios porque se sienten realmente partícipes de lo que estamos haciendo. Tal cual, tal cual. Nosotros somos unos ladrilleros muy felices de poder encontrar ahí fundamentos en un espacio que hoy empieza a crecer, a tomar fuerza, ¿no? Seba, ¿cómo andás? Cristian te habla, Eduardo. Un gusto hablar con vos, compañero. Por un lado tuvieron una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales como sede en la que se juntaron y llevaron adelante un plenario hace poco. Y, ¿sabés qué me preguntaba? Me parece que, como decís, hay un espacio muy consolidado en lo que tiene que ver con la organización, con la CGT y con las otras centrales. Pero, ¿cómo ahora hacer para salir a buscar a los pibes y las pibas de 18, de 19 años que además, Seba, muchos lo votaron convencidos a mi ley y que muchos, con el respeto y el cariño que te tengo y que le tengo a cada compañero y compañera con responsabilidades, pero que no creen en vos, no creen en los sindicatos. ¿Cómo generar el diálogo? Hacerlos conscientes de que son laburantes y construir comunidad y construir organización con esos que nos faltan, que son los que nos miran como si estuviéramos del otro lado. Sí, la verdad que ese es el gran desafío, ese es el gran desafío que tiene esta juventud sindical. Desde la juventud sindical nos dimos cuenta que después de un crecimiento que ha tenido en el espacio, nos dimos cuenta que hemos llegado a un límite en donde tenemos que dejar de hablarnos entre nosotros y comenzar a hablarnos con otros sectores. Dentro de esos sectores, empezar obviamente por el peronismo y por las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles y universitarias, obviamente con casi la misma ideología política. Yo creo que también los sindicatos han estado a pesar de todas esas organizaciones. Entonces yo creo que nuestra estrategia fue comenzar relacionarnos y obviamente para tener un rol político, para no solamente cambiar la realidad de nuestros compañeros a los cuartos a los cuales representamos, sino que también poder plasmar nuestra metodología de trabajo, nuestra experiencia, nuestra visibilidad social y la política. Entonces, ¿qué comenzamos a construir? Ver, obviamente que la CGT en este último tiempo, si alguien algunos podrían disentir cómo fue el accionar de la CGT hace años. Yo creo que este año y desde que está este gobierno ha diseñado un plan de lucha, tanto en la parte administrativa, jurídica, legal, como también su accionar en las calles o en las manifestaciones. Yo creo que ese rol protagónico de resistencia, de lucha y de acción lo ha ejercido la CGT y ninguna otra organización política. Sí se han compartido con nosotros las organizaciones sociales, pero las organizaciones políticas creo que no han estado presentes. Entonces, hoy toda esa responsabilidad recae sobre el movimiento obrero. No sé si es bueno o malo, pero sabemos que la CGT está para eso y en ese protagonismo que ha tenido la CGT nos pareció totalmente oportuno de la juventud sindical comenzar a llamar a estos sectores. Obviamente tiene que ver con la juventud y como hiciste vos al principio la pregunta, como gran parte de los que han votado a este tipo. Ahora, nosotros primero tenemos que tratar de generar un ambiente entre los que tenemos la misma ideología política, porque ha sido tal el trabajo de los medios de comunicación que han destrozado a todos. Ahora, la misma estigmatización de la humanización están sufriendo la Cámara y las diferentes organizaciones políticas, como lo sufrió siempre el sindicalismo. Entonces, creo que ahí está. Ahora bien, después de este paso que podamos hacer en conjunto y llegar a los diferentes puntos de conciencia que tienen que tener de la Argentina, quedó un gran trabajo. Bueno, ahí es donde tenemos que acentuar y es donde nos juntamos en la Facultad de Ciencias Sociales, que vamos a dejar también de hablar ante nosotros, ¿no? Ya abrimos un gran aspecto. ¿Estás planteando cómo... ¿Cómo dentro de los universitarios, cómo dentro del sindicalismo comenzamos a llamar a esos compañeros y compañeras que votaron a un tipo, como capaz que también votaron a Macri anteriormente? Totalmente. Es un laburo por anillos, como lo planteás vos. O sea, primero la organización, después las otras organizaciones, después los movimientos, las universidades y después, qué sé yo, el pibe que anda en moto y que está con trabajo informal, pero es como laburo de anillos y esa es la metodología. Exacto. Siempre vinculante. Es lo más largo, es lo más largo y no se puede saltar estos pasos, ¿no? Está bueno. Tal cual. Lo veo bien y además veo que también, y esto me hace muchísima ilusión, Sebastián, que la juventud haya tomado esta valiosa tarea de volver a enamorar a través de la mística, del peronismo, que siempre fue contagiosa, solo que necesita un nuevo discurso que enamore, un discurso visceral y creativo, pero siempre con los valores y con la doctrina que nos dejó el peronismo, que nos dejó derechos, nos dejó hasta una filosofía, si se quiere, ¿no? Y por eso, el primero de julio, Perón vuelve al Valle, ahí tenemos la placa puesta a la vista y la verdad que una actividad impresionante, creo que con estas características no tiene precedentes. Contanos. No, la verdad que sí, la verdad que muy contento de esta actividad que han organizado a los compañeros y compañeras del área de comunicación y de la radio que tiene la juventud sindical, de hacer algo diferente, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay ciertas cosas que hay que ir innovando y ayudándose a la actualidad, y la comunicación sufre uno de esos grandes cambios, ¿no? Claro. Lo hemos vivido hace tiempo, lo vivimos en la pandemia, y bueno, y ya con compañeros y con el pueblo en general que está en otro lado, ¿no? En ese sentido vamos a tratar en esta actividad que también va a ser una experiencia y ojalá que salga a lo mejor. Va a ser un éxito, vamos a ir todos, compañero, no te preocupes. Así que vamos, se va a tratar de hacer un acto presencial simultáneamente por streaming, una transmisión en vivo, en donde vamos a tratar de recordar y traer los mejores recuerdos del general en el vallese, o el general no solamente daba discurso, sino también que fundó o que llevó a cabo la Escuela Superior Peronista. Hay muchos pasajes que vamos a recordar de lo que fue el general para la CGT, y obviamente para el Movimiento Obrero, van a haber artistas que mediante su arte, o mediante su música, vamos a también a recordarlos, y obviamente invitados que se va a diferenciar en tres bloques. Un bloque, el primer bloque va a ser para los invitados y entrevistados que tuvieron una presentación negra con el general Perón, que lo pudieron conocer, que pudieron charlar con él, así que eso nos va a traer. Después van a hacer una presentación de un libro sobre el estatuto del Perón, sobre el estatuto del periodista, y finalizando vamos a hablar de tres compañeros del Movimiento, por las organizaciones sociales, por la política y por el Movimiento Obrero, y bueno, acerca de lo que fue el general Perón para nosotros, bueno, todo con un enganche, con un general siempre presente. Muy bueno. Bueno, va a ser una, no sé si una obra de arte, pero va a ser algo entera. Va a estar bueno. Por supuesto que sí. Son esas cosas que hay que recuperar, que es la parte festiva de nuestra militancia. Y el streaming es por losdíasmásfelices.radio, que es el programa de la juventud sindicala. Claro, porque hay otro programa que también se llama los días más felices. Pero eso, sí, es difícil. Sí, pero no sabía que... Es de Moreno, ya le dijimos Moreno. Ya le dijeron, che, pará un poco. Claro, pero viste, es esa cosa la identidad del peronismo. Se lo prestamos en todo caso, se lo prestan los compañeros. Sí, claro, no pasa nada. Está muy bien. Bueno, primero de julio, 17 horas, todos al Salón Felipe Vallese, porque va a ser la fiesta de nuestra lucha, una fiesta peronista, donde vamos a recordar ese sentimiento que el 17 de octubre despuntó una historia nueva. Así que ahí nos damos cita para tomar fuerza para seguir dando la pelea. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ustedes y gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Por favor. Un gran abrazo. Bueno. Muy esperanzador, ¿eh? Muy lindo el streaming. Una alegría entre tantas malas noticias, compañero. No, pero los pueblos felices tienen destino de vencedores. O sea, los pueblos tristes no vencen. Tienen claramente la idea de decir estas cosas de que tengo 800 reformas estructurales y que el teorema de Paula Pareto y que voy a hacer judo no sé dónde y qué sé yo, son para desquiciarnos. Bueno, no van a poder. O sea, los dos entrevistados nos marcaron la cancha. Totalmente. Los pueblos saben, hay que recurrir al inventivo, a la creatividad del pueblo y hay que recurrir también a las experiencias del pueblo. Por supuesto que sí. Bueno, cosas para comentar durante, bueno, este último tiempo. Tuvimos en esta semana un avance espantoso, ¿no es cierto?, de la derecha con un intento de golpe en Bolivia. Sí. Un general fantoche que realmente creo que fue una avanzada con 40 locos que lo siguieron intentando vulnerar al gobierno. Y yo tengo algo para decirle al pueblo boliviano. Cuando tienen un gobierno que es de ustedes, que responde a ustedes, hay que cuidarlo, hay que festejarlo, hay que luchar por él. Y acá el corazón de los argentinos y sobre todo de los ladrilleros, porque muchos ladrilleros son del querido vecino país y estado plurinacional de Bolivia, está con ustedes. Que apoyen ese gobierno que viene resistiendo, ¿no es cierto?, estos embates tan desagradables, tan desprolijos y tan fantásticos, vamos a decir, porque esa tanqueta, no sé, quisieron hacer una nueva versión de la Corazado, no sé, qué quisieron hacer ahí, sinceramente. Lo bueno de esto, primero, la declaración de la Central Obrera Boliviana. Totalmente. El paro por tiempo indeterminado, si no se ponía claramente cuando el movimiento obrero organizado señala con el consenso y la fortaleza que ha logrado construir, porque ya ha vivido una situación muy grave recientemente, entonces hubo una rápida reacción. La declaración de un paro por tiempo indeterminado desmoviliza completamente a cualquier intentón autoritario. Nosotros lo vimos en el momento previo a que Alfonsín vaya a claudicar a Campo de Mayo, la CGT reunida había decretado un paro por tiempo indeterminado. Por supuesto. En ese momento estaban vencidos Aldo Rico y todos los militares, bueno, después Alfonsín fue a hacer lo que sabía hacer, como lo hizo en el Pacto de Olivos y en otras cosas que es negociar. Y además la historia nos va de alguna manera definiendo a través de distintos hitos que marcan y que luego se llevan como bandera. Hay una bandera que no se abandona y esa bandera es nunca más. No, totalmente. Ni acá ni en Bolivia. Compañeros hermanos bolivianos, el mayor de los abrazos. Bueno, felicitarte, cerró la actividad del seminario de comunicación. Sí, dimos cierre. Feos, sucios y malos. Así somos. Dimos cierre, claro. Claro que sí. Los periodistas. Dimos cierre periodistas y sindicalistas. Feos, sucios y malos. Dimos cierre al seminario, estuvieron presentes Carlos Tomada, le pedimos perdón, como siempre, por haberle tomado el piso 13 del ministerio cuando éramos muy, muy jóvenes. Ah, estabas ahí vos. Nos tocó en pleno ebullición del gobierno de Néstor. Qué importante, ¿no? Pedir perdón y volver a abrazarse a un compañero. Se reía todo el tiempo. Bueno, con Héctor, con Recalde, con Cecilia Cecchini, de Zuteba, de CTA-T, es la viceministra de la provincia de Buenos Aires. Estuvo también Kelly Olmos, la exeministra, y estuvo también una compañera de CTA-A, la secretaria adjunta Mercedes Cabeza, de ATE, con lo cual estaba CTA-A, CTA-T, y estaba la CGT representada a través de distintos espacios. Y la verdad que fue una mesa muy, muy interesante. Hubo compañeros de distintos gremios que se enteraron y vinieron y estuvimos charlando. Es una actividad que además le permitió el cierre del ciclo y de la carrera a más de 30 estudiantes que están trabajando con temáticas ligadas a lo sindical y es un espacio de vacancia. A la comunicación sindical que en este momento es tan importante que tiene que tener un protagonismo realmente. Pero no desde el, hola, soy experto, llamame y te asesoro. No, no. Yo conozco algunos que vienen por ese lado, ¿no? Como de consultores o yo soy el que sabe. Y esto es más, juntar saberes que ya existen en el movimiento, ordenarlos y que los pibes y pibas que están trabajando en los sindicatos y que están trabajando en la comunicación se formen y ordenen lo que ya existe. Muy importante, porque eso es también justamente para encontrar el camino de la empatía con esa juventud que nos falta conquistar. Y construir redes. Bueno, hay muchos muy buenos trabajos y además, nada, escucharlos a Carlos, a Cecilia, a Mercedes, a Héctor, a Kelly fue buenísimo. Una de las cosas que se dijo es, esto que decía nuestro entrevistado, el pueblo siempre encuentra la forma. Héctor dijo esto de que la ley tiene varios elementos que son inconstitucionales y hay que trabajar sobre ello. Carlos llamó a, hizo un llamado que a mí me pareció, no estoy interesado en Carlos Tomado, obviamente, dijo, Yo veo muchos llamados a Pepito Conducción y es necesario empezar a abrir el gremio de Pepito a la participación. Los carteles tendrían que empezar a ir por el lado de Acercate, Sumate, Participa. Sí, totalmente. Ahí hay una cuestión que me pareció muy piola. Por el momento, el primero de julio, Acercate al Valle. Claro, vuelve Perón. Yo creo que Perón no se fue a ningún lado, siempre está volviendo. Siempre está. Y siempre va a volver. Vieron ustedes, le voy a hablar a vos, que nos mandás a trabajar, Ramiro Marras, a vos que nos mandás a trabajar y no tenés un solo callito en las manos, y creés que terminaste con el peronismo. El peronismo no se va a ningún lado porque es parte del pueblo y siempre estamos volviendo. Hasta la próxima. Realidad Ladrillera se despide. Hasta el próximo sábado. Chao. No se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con Salamuerte, San Martín, en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina, si quisiera habitarte no pudiera. Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamaca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y la Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas. Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representan. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire, Radio Caput. Caput. Radio. Radio. Caput. Caput. En Caput. En Caput. Digo Capusoto.